Universidad de Noreste Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos a nombre de la Universidad del Noreste a este proyecto internacional denominado UNE STEAM, en el marco del ecosistema 4.0. Mi nombre es David Gallegos Ramírez, coordinador de tecnologías educativas por la Universidad del Noreste. Y pues hoy estamos bastante contentos por la afluencia de profesores invitados el día de hoy, tanto de la Universidad del Noreste como de otras instituciones que nos acompañan en este día. Agradecerle primeramente al maestro Esteban Vázquez por este logro, por este acercamiento, por este vínculo que está realizando entre Universidad del Noreste y la Cátedra UNESCO, a quien más adelante le voy a dar la palabra para que nos presente un poco más acerca de este proyecto tan importante, tan interesante, del cual pues ya tenemos algunos años del privilegio de contar con él. Pero antes de comenzar, me gustaría pues presentar a las personas que nos acompañan, a los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Y reitero, el maestro Esteban nos va a dar un poquito de preámbulo para conocer cuáles son las intenciones de este proyecto. El día de hoy nos acompaña la doctora María Soledad Ramírez Montoya, ella es chair de la Cátedra UNESCO-ICTE, Movimiento Educativo Abierto para América Latina y el Mundo. Y bueno, también por parte de la Universidad del Noreste, el maestro Félix Edmundo Vallejo Cano, rector de la Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas, a quien le agradezco también su presencia en esta actividad. La doctora Diana Hernández Montoya, coordinadora e investigadora de la UNED Costa Rica. La doctora Marcela Morales, quien es director of Community Relations, Open Education Consortium. El doctor Sebastián Rubio García, director de Universidad Digital, Universidad de Córdoba, es rector de la Universidad de Córdoba. La maestra Antonia Fernández Luque, del Sistema Sanitario Público de la Consejería de Salud, de la Junta de Andalucía-España. Quien es también miembro fellow de la Cátedra UNESCO-ICTE. El profesor Manuel González Sánchez, quien es vicedecano de Relaciones Internacionales, Movilidad y Cooperación. De la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Málaga, España. La doctora Laura Isela González Pérez, que también es consultora de Empower IT, miembro de fellow de la Cátedra UNESCO-ICTE. La doctora Margarita Gloria Rojano Salas, quien es miembro del equipo del proyecto de la Universidad de Antonio Caso y es también miembro fellow de la Cátedra UNESCO-ICTE. La doctora Susana del Río Urenda, también miembro del proyecto de la Cátedra UNESCO y el proyecto UNESTIM. De la Universidad de Málaga, miembro fellow de la Cátedra UNESCO-ICTE. El doctor Hugo Fernández Hernández, quien es también representante de la Universidad de Cristóbal Colón. La doctora Isabel María Morales Gil, directora del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, España. El maestro Eusebio Llarena Montaño, rector de la Universidad Antonio Caso, de Veracruz. La maestra María Consuelo Franco Romero, directora general de la Universidad Antonio Caso, en Veracruz. Como les comentaba, en esta ocasión, pues hay muchos invitados especiales porque es un proyecto en relación, en vinculación con la Cátedra UNESCO. Y bueno, reitero el agradecimiento al maestro Esteban Vázquez Herrera por este logro, por esta vinculación. A continuación, para también dar voz y palabra a través de la Universidad del Noreste, les cedo la palabra a la maestra Cristina López Sevilla, vicerrectora de la UNE, para que también nos dé unas palabras en este inicio de este importante proyecto. Maestra Cristina, adelante. Muchas gracias, David. Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes en esta mañana y recibir a toda esta audiencia que nos acompaña, de verdad. Un cordial saludo a todas las autoridades de las distintas instituciones que nos acompañan, de la Universidad de Málaga, de Cátedra UNESCO, de la Universidad Antonio Caso, de la UNED en Costa Rica, de la Universidad de Córdoba, del Sistema Sanitario Público de la Consejería de la Salud, de la Junta de Andalucía, España, de la Universidad Cristóbal Colón, y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. De verdad encantada de recibirlos aquí en nuestra universidad, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Todas estas instituciones y organizaciones nos hermanamos con un objetivo común, los recursos educativos abiertos, ahora bajo la metodología STEAM. Es una alegría de verdad que todos que contribuirán a este importante proyecto, hagamos propia que la capacitación que inicia hoy, y el aprendizaje que se logre, se convierta en la energía que alimente la innovación. En una universidad nunca está todo acabado. Siempre hay nuevos retos educativos y sociales que debemos atender, nuevas circunstancias de salud que debemos enfrentar, nuevas condiciones ambientales que tenemos que resolver y solucionar, y así sucesivamente. Pero lo mejor de todo es que la UNESCO nos ha acompañado en este tránsito. Quiero agradecer al maestro Esteban Vázquez Herrera por su liderazgo al frente de la Cátedra UNESCO en representación de nuestra universidad y reiterar frente a los presentes el apoyo y recito que damos a este proyecto desde la rectoría con el maestro Félix Edmundo Vallejo Cano y una servidora desde la Vicerrectoría Académica. Nada me complace más que iniciar un nuevo proyecto como este, que es el tercero que se hace en la Universidad del Noreste, porque yo lo pongo como una metáfora. Son como unas semillas de conocimiento, de innovación y de buenas prácticas que sembramos en las instituciones y que tarde o temprano dará un fruto para las nuevas generaciones. Gracias a todos por su presencia y que el proyecto internacional UNESCO en el marco del ecosistema 4.0 se despliegue con el talento de todas las personas participantes. Enhorabuena y que tengamos una excelente jornada de capacitación. Gracias. Maestra Cristina, muchas gracias. Y antes de dar inicio a la plática de introducción por parte de la doctora María Soledad, quisiera cederle la palabra al coordinador de este gran esfuerzo internacional, el maestro Esteban Vázquez, porque seguramente muchos de los que estamos aquí presentes tenemos este hambre de conocimiento acerca de qué trata esta metodología STEAM. Y pues bueno, esa es la intención de este proyecto, este es el motivo por el cual estamos aquí reunidos. Maestro Esteban, adelante por favor. Muy buenos días a todos. Quisiera iniciar retomando las palabras de nuestra distinguida vicerectora, la maestra Cristina López Sevilla, en esa siembra de semillas. Si nuestra líder o chair de la cátedra UNESCO-IT, del Movimiento Educativo Abierto para América Latina, no hubiera sembrado esas semillas en nosotros, no estaríamos compartiendo esto al mundo. Y me refiero precisamente a quien ha sido quien nos motiva, ejerce ese liderazgo. Hay una frase que me encanta de ella que dice, es más fácil pedir perdón que pedir permiso, en función de ir a compartir el conocimiento al mundo, cuando en algunos espacios no es tan fácil que se dé. Y precisamente gracias a ella es que estamos desarrollando este trabajo. Y gracias a ella que además estuvo en algún momento ya en las instalaciones de nuestra universidad, en el campus de la UNE en Tampico, Tamaulipas, México, que se viene desarrollando este trabajo. El día de hoy presentamos la fase que inicia en México del proyecto internacional Promover Competencias Emprendedoras para el Desarrollo de la Innovación Académica en el Marco del Ecosistema 4.0. Este proyecto surge en 2021, fue aprobado en la Estancia Internacional de la Cátedra UNESCO-IT que se llevó a cabo en nuestro país de manera virtual en virtud de la pandemia. Brevemente les diré que el proyecto ya inició, la fase 1 se inició en la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. La fase 2 inicia hoy en México con el título de proyecto internacional UNESTIM en el marco del Ecosistema 4.0, donde la Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas, ha adecuado este proyecto para llevar a cada uno de los espacios dentro de cada una de las áreas, incluyendo a todas las carreras que se imparten en este campus de Tampico, Tamaulipas, México. Después de ahí, en el mes de septiembre, para ser más exactos, en el 29 de septiembre, inicia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga en España. Ese proyecto va a ser liderado por la doctora Susana del Río Urenda. La fase 4, ya implementando en algunos de los países este proyecto, se desarrollará en países de América Latina y algunos de Europa. Y la fase 5, que viene siendo el cierre del proyecto, regresa a México para implementarse en la actividad que desarrollaron la Universidad Antonio Caso y la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz. De esta manera, les explico la tarea global que desarrollará este proyecto que hoy tiene alojamiento en la Universidad del Noreste, nuestra universidad. Bien, para no perder más tiempo y darle todo ese tiempo que requiere para que nos comparta todas las experiencias que también nos ha hecho vivir, presentaré a la doctora María Soledad Ramírez Montoya, nuestro chair de la Cátedra UNESCO, quien ejerce liderazgo caminando por el mundo para desarrollar el trabajo que hoy estamos haciendo aquí en Tampico. Les comentaré que la doctora María Soledad Ramírez Montoya es profesora e investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Ella centra sus actividades en la dinamización de las iniciativas para la educación con innovación, investigación y sentido global como medio de transformación social y de impacto también para el aprendizaje permanente y el desarrollo sostenible. Coordina el grupo de investigación interdisciplinar escalando el razonamiento para la complejidad para todos del Institute for the Food of Education con la implementación de sistemas formativos apoyados con estrategias de ciencia abierta y tecnologías 4.0 vinculadas con proyectos que aplican la cuádruple hélice. ¿A qué me refiero? a la universidad, la industria, el gobierno y el sector civil así como soluciones para el desarrollo sostenible. Además es profesora e investigadora invitada a colaborar por la Universidad Salamanca en España donde asesora tesis e imparte cursos en el programa de doctorado formación en la sociedad del conocimiento. También es secretaria general del Consejo Mexicano de Investigación Educativa OMIE y presidenta del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos de la Corporación de Universidades para el Desarrollo del Internet denominada UDI. Como coordinadora de la Cátedra UNESCO ITE Movimiento Educativo Abierto para América Latina y el Mundo moviliza iniciativas de formación producción e investigación para la educación abierta. Como coordinadora del International Council for Open of Distance Education denominado ITE hoy Latinoamérica impulsa actividades con equipos de investigación para enriquecer las prácticas de acceso en la educación a distancia como miembro del Consejo de Open Education Consortium impulsa actividades de formación e investigación de la ciencia abierta. En las actividades académicas forma parte del talento para la educación con énfasis sobre la innovación el emprendimiento educativo y la investigación multidisciplinar además de liderar grupos de investigación interdisciplinar es escritora y coescritora de artículos y libros que entre los más recientes destacamos innovación educativa tendencias globales de investigación e implicaciones prácticas excelente texto y el último que nos acaba de presentar estrategias de innovación para ambientes de aprendizaje así como también uno de los artículos que decidí mencionarlo porque se asocia con la tarea que hoy vamos a desarrollar formación en emprendimiento social como competencia transversal en la universidad análisis en el marco del aprendizaje experiencial ella es nuestra distinguida invitada que inicia y da apertura a este proyecto internacional UNESTIM en el marco del ecosistema 4.0 la doctora María Soledad Ramírez Montoya bienvenida doctora esta es su casa la Universidad del Noreste de Tampico Tamaultipas México Muchísimas gracias gracias por esta invitación gracias UNE me perdí la presentación así que quién sabe qué dijeron de mía y luego me platican pero lo cierto es de que esta mañana yo quisiera estar ahí quisiera estar en la UNE tengo recuerdos hermosos de cuando fuimos a firmar el convenio con el movimiento educativo abierto y la cátedra así que agradezco de nuevo esta invitación pero le digo Esteban por favor en la siguiente llévame para allá quiero ver a los profesores en directo quiero estar con ellos con todos rectores directivos y demás y bueno pues espero que se me dé esa oportunidad muy pronto les agradezco muchísimo esta oportunidad de estar hoy con ustedes hablando de de un tema pues que nos encanta fantástico y que somos unos apasionados de la de la de los recursos educativos abiertos y y bueno que ustedes hayan aceptado también esta invitación a participar en en este en este evento que se ha organizado con tanto cariño de parte de de todos los profesores del equipo donde coordina Esteban toda esta organización pues les agradezco les agradezco mucho ahora bien antes de empezar les quiero comentar varias cuestiones algunas de ellas es de que son tres momentos en los que voy a abordar esta charla de introducción con ustedes y esos tres momentos van a ir mucho en relación a cuál es el vínculo de la UNE con la cátedra del movimiento educativo abierto o sea cómo nos conocimos cómo nos encontramos en un segundo momento ya voy a entrar propiamente al movimiento educativo abierto para luego ya dar una inducción hacia los recursos educativos abiertos este sé que tienen ustedes un gran un un gran reto con todo lo que aquí se está armando lo que se está formando y pues me da me da muchísimo gusto que que sean partícipes de de estas oportunidades que se que se han generado voy a empezar a proyectar y vamos a ver ustedes me dicen si se está viendo adecuadamente esta 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 presentación la van a tener disponible ahora en en dos horas la van a tener disponible y se la voy a se la voy a pasar para que para que la tengan por ahí bueno pues aquí proyecto este es el el programa tan maravilloso que nos ha preparado UNE en esta en esta ocasión para para trabajar juntos en nuevas iniciativas que que nos lleven a generar oportunidades de crecimiento en el ámbito del de la de los programas que nosotros impartimos como profesores y ahora con esta nueva opción de integrar y producir recursos educativos abiertos como ven nos han preparado un programa de manteles largos donde van van a estar con con personas muy queridas que nos van a estar hablando de innovación e inclusión Susana desde el otro lado del del océano nos va a estar hablando sobre la innovación y la inclusión y también sobre este lado acá en Centroamérica Diana sobre la metodología STEAM y van a estar trabajando con Laura y Cela en la creación de recursos educativos abiertos a su vez también vamos a tener la oportunidad de aprender mucho sobre emprendimiento innovador con Margarita Gloria de Veracruz así que todo este todo este panorama que tenemos y también de Veracruz nos va a acompañar Hugo Fernández en donde nos va a estar hablando del ecosistema 4.0 en todo este ámbito en todo este programa este tema como coordinador de este ciclo yo le agradezco mucho la invitación y les doy la bienvenida para lo que aquí vamos a construir juntos bueno les decía yo que son tres momentos los que voy a abordar en esta presentación así voy a empezar con UNE y UNE UNE y la cátedra del movimiento educativo abierto hace mucho tiempo que estamos vinculados en la cátedra del movimiento educativo abierto que hacemos tenemos un evento de una estancia internacional cada dos años por cierto que les voy a invitar ahora en enero del 2023 para el siguiente ojalá que puedan estar aquí por Monterrey y entonces ahí llegó UNE a nuestras vidas a la cátedra fueron de los primeros que siempre estuvieron ahí presentes y estuvieron participando muy muy activamente con otros equipos internacionales armando proyectos y en ese armado de proyectos es de que se han venido otorgando diversos programas en los últimos años han sido realmente fantásticos en todo lo que han hecho en el laboratorio y luego pues ahí yo quise poner en el centro vean cómo hasta el día atrás uno que estaba atrás quiso salir en la foto dijo yo aquí salgo en esta foto cuando estuve por ahí precisamente para la firma del convenio con la universidad muy feliz compartiendo con todos los compañeros bueno han sido varios los eventos en los que han venido participando y de hecho este momento pues ya saben que en este momento que estamos viviendo ahora mismo tuvo su antecedente en Loja y en Loja se estuvo se estuvo trabajando sobre los recursos educativos abiertos luego viene México a partir de la UNE y luego nos vamos a ir a España a seguir aprendiendo y compartiendo con otros compañeros en este en este gran programa que se ha preparado bueno pues ese es el antecedente que nosotros tenemos y en estos antecedentes tanto la UNE como la cátedra del movimiento educativo abierto hemos tenido la intención de responder a estos requerimientos globales que nos piden a nivel mundial la ONU a través de los objetivos de desarrollo sostenible donde nos pide a cada uno de nosotros un esfuerzo por atender y por contribuir con los retos que se han marcado desde la agenda 2030 de la UNESCO desde esa perspectiva es de que esto nos incentiva y aquí es donde yo les invito a ustedes a poner toda su creatividad para ver a partir de este programa de los recursos STEM de qué manera se puede poner granitos de arena en algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible y que esos recursos educativos abiertos nos los podamos llevar a nuestras clases y también a otras clases que sirvan para otros profesores en el mundo y que se puedan enriquecer con este tipo de materiales la oportunidad la tenemos aquí ya voy ya voy tirando línea la tenemos aquí para elegir cuál va a ser la temática de mis recursos STEM y entonces la temática de los recursos STEM que vamos a producir yo les invitaría mucho a que fueran en el sentido de uno de estos objetivos de desarrollo sostenible para vincularlo y que tenga una utilidad también de una manera transversal en diferentes oportunidades esas temáticas pueden ir relacionadas con lo que tenemos como fin de la pobreza hambre cero salud y bienestar educación de calidad igualdad de género agua limpia en cada uno de estos tenemos 17 oportunidades para elegir temáticas para nuestros recursos educativos abiertos algo que nos une a todos como la misma institución y que nos vincula a todos los que estamos participando en este programa es una búsqueda de mejores oportunidades para la educación para una educación de calidad que nos lleve a contribuir con con un con tipos de programas formativos inclusivos y equitativos que contemplen la oportunidad de que estén aquí presentes para que también contribuyamos con una formación a lo largo de la vida el objetivo el ODS 4 es algo transversal para todos los que nos dedicamos a la a procesos formativos entonces ahí ya tenemos una oportunidad de tal forma que yo les lanzo este reto que amén de que vayan a hacer recursos o producir recursos educativos abiertos para mejorar la calidad que eso es algo para todos elijan otro objetivo de desarrollo sostenible como una oportunidad de que va a ser de calidad pero vinculado para la industria o para el trabajo decente o reducción de las desigualdades de acuerdo al expertise que traemos cada uno de nosotros entonces el primer reto que les pido que anoten por ahí por favor es vincular al objetivo de desarrollo sostenible cuatro con un con otro objetivo de desarrollo sostenible para las temáticas de nuestros recursos educativos abiertos bueno como una introducción les comparto que son estos recursos educativos abiertos es todo lo que nos podemos encontrar en el en el internet en google y demás no no es todo eso los recursos educativos abiertos tienen una particularidad son recursos y materiales que van dirigidos hacia el aprendizaje la enseñanza la investigación y que pueden ser en cualquier formato un video una figura un escrito pero la particularidad y aquí subrayenlo por favor es de que son de dominio público porque están licenciados con una atribución que ese dominio público nos dice de qué manera nosotros podemos usar o reutilizar los recursos educativos abiertos en nuestras posibilidades entonces lo particular de los recursos educativos abiertos está en ese licenciamiento que otorga el autor de quien hace y quien elabora ese recurso y de ahí es donde vamos a aprender mucho a través de este programa una de las licencias más frecuentes en cuanto a recursos educativos abiertos es Creative Commons y precisamente esta presentación al finalizar les voy a hacer una invitación porque nos van a dar unas charlas maravillosas una colega de Colombia Carolina Botero el 10 y 12 de mayo sobre licencias de recursos educativos abiertos básico y un poquito práctico avanzado entonces les voy a invitar hacia ello para que sigan reforzando sus posibilidades para atribuir esto ahora bien esto de los recursos educativos abiertos donde entra dentro del movimiento educativo abierto entra en diferentes momentos que puede estar presente en donde nosotros por ejemplo en esta oportunidad que tenemos podemos ser productores de recursos educativos abiertos y esa infinidad que ven en ese mundito es así que pueden ser audios videos escritos materiales programas y demás como recurso educativo abierto que van a poder venir a enriquecer a partir de que alguien lo seleccione para su uso y vamos a tener la posibilidad también de que sean transferidos hacia ámbitos tanto de la academia como de industrias o de ambientes formativos en ONGs en comunidades la cuestión es de que el movimiento educativo abierto lo que pide es de que los traigas hacia una práctica para que se vea enriquecido al incorporarse ese tipo de materiales aquí les dejo una grabación donde hablo del movimiento educativo abierto a mayor profundidad por si fuera de interés y en este sentido pues les vamos a invitar también a que contemplen en estos recursos educativos abiertos a muchos agentes que pueden estar interactuando con ellos tanto del sector público como del sector privado social académico y estudiantes bibliotecólogos todos todos podemos contribuir hacia el enriquecimiento del movimiento educativo abierto en términos amplios y de los propios recursos y hace unos años tuvimos esta conferencia en Eslovenia y se las traigo aquí nomás para que vean el mapa de posibilidades de donde nosotros podemos estar haciendo prácticas abiertas tanto en la academia con recursos y materiales que nos llevemos a nuestras clases que usemos como también en investigación o en la oportunidad de trabajar con diferentes sistemas administrativos de software analítica de datos que pueden estar vinculados con estos procesos y que nos enriquecerá aquí la invitación sustancial es de que veamos en este tipo de materiales la oportunidad de vincularnos con el sector civil gubernamental sectores privados para que los mismos recursos educativos abiertos que nosotros estamos produciendo estos sean de valor y también tengan esa mirada de utilidad de estos sectores de la sociedad civil del gobierno de qué manera lo podrían ellos también estar utilizando y de qué manera ellos podrían poner un ingrediente dentro de los recursos educativos abiertos con miras a que sean interesantes para para los materiales que nosotros vamos a crear las últimas tendencias ahora en el dos mil diecinueve veinte veintiuno y veintidós están marcando que las mismas tecnologías nos pueden venir a apoyar mucho en los recursos educativos abiertos tanto para generar nuevas plataformas nuevas posibilidades como para integrarle los adelantos que se han llevado a cabo a partir de inteligencia artificial por ejemplo entonces ciencia abierta inteligencia artificial son elementos sustanciales para trabajar con estos recursos educativos abiertos y bueno en este ámbito hay unos recursos que les recomiendo también como lecturas en donde hemos identificado cuáles son los retos cuando nosotros estamos trabajando con los recursos educativos abiertos cuáles son las tendencias en este mapa así en términos amplios ustedes ya pueden detectar cuáles son algunos de esos resultados y vean cómo va relacionado con el programa que ustedes tienen aquí en esta oportunidad ahora mismo las palabras emprendimientos están por ahí recursos educativos abiertos cursos abiertos de tal manera que la innovación como uno de los elementos sustanciales está latente y esa es otra de las invitaciones que les voy a hacer para que los recursos vayan dirigidos con esa mirada esa mirada de apertura este mapa en este mapa les quiero reflejar la oportunidad que tenemos en México en España en Ecuador en Colombia en Latinoamérica en general para incrementar nuestras posibilidades en estos en este mapa hay muchas redes que estamos trabajando juntos por ejemplo Open Education Latam dirigido por Marcela Morales ella coordina este 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 movimiento también para ayudarnos a través de iniciativas a unirnos para en esta para trabajar juntos y construir en esta misma vía de los recursos educativos abiertos luego tenemos también otras posibilidades a través de Inovec es otra fundación maravillosa que está trabajando con recursos educativos abiertos y propiamente recursos educativos abiertos estén entonces estas asociaciones en América Latina estas organizaciones nos ayudan mucho junto con la cátedra del movimiento educativo abierto y otras redes la invitación aquí concreta por la cual yo quise traer este mapa es para ver así en el términos amplios dónde están los escritos sobre el tema de la educación abierta y dónde tenemos oportunidades de seguir creciendo pues como lo ven en América Latina tenemos mucha oportunidad de seguir y el reto de hacerlo por lo cual les felicito por estar en este programa y agradezco mucho iniciativas como la que se está llevando a cabo por parte de UNE para colorear nuestra América Latina con números y con mayor repercusión también quiero compartirles que tenemos retos desde diferentes perspectivas tanto transversales como como de propiamente del corazón de los recursos educativos abiertos en un mapeo que hicimos en una revisión de literatura vimos que los escritos están trabajándose en esta clasificación y afortunadamente podemos ver que en el ámbito de la tecnología hay un mayor número no es de que sean demasiados pero hay un mayor número de artículos que dan cuenta de recursos educativos abiertos educación abierta que trabaja aspectos de investigación aspectos pedagógicos aspectos de contenido un poco menos de colaboración y un poco menos de acceso también pero donde tenemos una gran carencia vamos a ponerlo así faltantes de publicaciones está en el ámbito de la calidad en cuanto a contenido y en cuanto a investigación también en cuanto a liderazgo y entonces aquellos tipos escritos que vinculan acciones actividades de liderazgo vinculado con la educación abierta también tenemos ahí una gran oportunidad entonces estos son retos que les estoy lanzando a ustedes así para que los visualicen ahora que vamos a caminar hacia unas nuevas vías y unos nuevos horizontes de los recursos educativos abiertos en otra de las publicaciones también hablo de cómo en red construimos recursos educativos abiertos que luego nos los llevamos a generar cursos masivos abiertos tenemos en especial en esta experiencia 12 cursos masivos abiertos abiertos al público que están en la plataforma edx les invitamos a que incursionen por ahí sobre estos cursos donde integramos elementos de innovación educativa de una manera muy puntual como laboratorios remotos gamificación realidad aumentada biometría desde esa perspectiva es de que estas son experiencias algo que va a disparar mucho la mente es precisamente revisar qué es lo que hay qué es lo que hay escrito al respecto como para decir qué es lo nuevo que nosotros podemos hacer y en esto de qué es lo nuevo que podemos hacer les traigo algo muy nuevo muy nuevo es muy nuevo esto salió publicado el día de ayer y entonces en esta publicación con Laura Isela y con Francisco García Peñalbo de Salamanca Laura Isela de la Universidad Autónoma de Nuevo León trabajamos sobre este escrito en donde exponemos habilitadores tecnológicos 4.0 para impulsar la educación abierta y entre ellos tenemos las tecnologías abiertas disruptivas modelos de innovación tecnológica pedagogías digitales tecnologías adaptativas tecnologías inteligentes les invitamos a que vean y lean este artículo que salió el día de ayer les va a dar mucha luz sobre lo último de lo último que hay en recursos educativos abiertos con la mirada de las nuevas recomendaciones unesco y con lo que tenemos de posibilidad para crecer les va a encantar ese artículo sé que les va a encantar así que tomen nota de ello y ahora ya voy a finalizar con con el tema propiamente de STEM y las posibilidades que tenemos para los REAS en innovación educativa sabemos que en estas posibilidades aquí mismo los participantes venimos de algunas áreas como ciencias tecnologías ingeniería artes matemáticas bueno pues precisamente STEM nos invita a abordar las temáticas desde esa perspectiva y STEM entonces algunos aspectos conceptuales que convendría a nosotros también preguntarnos en este programa en el que estamos participando es cómo podríamos nosotros integrar prácticas ejercicios recursos para innovar en asignaturas que traigan las áreas de STEM ciencia tecnología ingeniería artes y matemáticas y el término STEM sabemos que fue acuñado por la National Science Foundation en Estados Unidos a mediados de la década de los 90 y que ha sido un objetivo muy propio de países como Estados Unidos Singapur Finlandia y varios países de la comunidad europea y cuando nosotros leemos el periódico vemos la necesidad de trabajar en áreas STEM de una manera muy fuerte este es alguna una de las noticias que salió y todos los días lo vemos por ejemplo en el país salió Centroamérica pide ayuda para la reconstrucción tras los huracanes somos víctimas del cambio climático y así esta palabra de cambio climático lo vemos diariamente en la televisión en la radio y en el periódico entonces el término STEM aquí cobra una importancia sustancial porque es precisamente la vinculación de los saberes inter trans y multidisciplinares para llegar a aportar nuevas soluciones los ámbitos STEM entran desde esa perspectiva con una posibilidad de apoyo de ayuda también también les quiero traer por ejemplo esto que salió en en Yucatán en un diario de Yucatán en donde cuando nosotros trabajamos con estos aspectos conceptuales de STEM buscamos esa interdisciplinariedad en la educación atendiendo el contexto el lugar donde estamos nosotros llevando a cabo nuestras actividades y situando el conocimiento en materia cotidiana de nuestros estudiantes de nuestro entorno de nuestro contexto y que es lo que se requiere pues lo que requiere trabajar con áreas STEM recursos educativos STEM es sustentarnos conceptualmente por eso es que les he estado trayendo algunas informaciones de artículos y que les invito a que sigan explorando para que ese sustento de lo que nosotros estamos construyendo venga conectado con lo que se ha avanzado en la temática y lo que nosotros vamos a aportar ahora y conectarlo mucho con aprendizaje vivencial en problemas muy reales que aporten a los sectores públicos y privados y en esta noticia de 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 Yucatán cuando yo la leí dije esto es perfecto también para los STEM y para las cuestiones contextuales muy propias y aquí lo que salió en esa noticia es un mal raro y complejo el síndrome de Prader-Willi es un trastorno genético poco frecuente que se relaciona con problemas físicos mentales y conductuales y entonces desde esta perspectiva vean cuánto hay de interdisciplinaridad ahí físico mental conductual genético salud esa esa posibilidad que tenemos con STEM de hacer de hacer unos intercambios y de enriquecimiento a partir de las de la sabiduría de cada de la sabiduría de cada una de las áreas disciplinares es lo que nos lleva a enriquecer estos procesos les voy a invitar también a que a que nos vayamos a casos muy prácticos les invito a que incursionen en este sitio web en donde estamos llevando a cabo con la ayuda de las redes y de los colegas un ciclo de elementos para construir iniciativas de educación abierta STEM en un laboratorio donde está todo ahí grabado todas ustedes en cada una si se van a actividades un botón de actividades hay una ruedita en cada una de las actividades que viene ahí le dan clic están todas las grabaciones y los apoyos que usaron que fueron usados en cada uno de estos eventos les van a encantar incluso ya está la programación para estos dos eventos que les invito ahora el 10 de mayo y el 12 con Carolina Botero y luego ya cerraremos este programa en junio con unos webinar que ojalá que también nos acompañen por ahí si no pueden estar en directo no importa porque todo se queda grabado todo se queda ahí registrado para cuando ustedes tengan oportunidad de seguir enriqueciendo aquí la mirada es invitarles a ustedes irnos mucho con la perspectiva de la innovación educativa innovación que pueda ser de una manera continua formativa o disruptiva como nos invitan Ricardo y Adriana en este en este escrito sobre innovación educativa para poder llegar a generar nuevos productos servicios oportunidades y sabemos que tenemos diferentes tipos de innovación educativa que nos van a implicar diferentes cambios bueno pues en la mirada de los recursos educativos abiertos estén tengan contemplado esto qué tipo de innovación así como dice Mafalda qué tipo de innovación educativa quieren que esté presente en su recurso educativo abierto continuo sistémico disruptivo abierto 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 van a ser pero abierto desde una perspectiva de creación colectiva ahí se está hablando también de otra de otra perspectiva y algo más que se trabaja mucho en este programa que nos ha preparado UNE junto con los colegas también de de Loja Ecuador y de España es el emprendimiento y entonces el emprendimiento como una oportunidad de generar nuevas acciones procesos productos y servicios y aquí concretamente en la Autónoma de Nuevo León salió esta nota que a mí me dio muchísimo gusto en donde precisamente con STEM se vieron reflejados unos proyectos maravillosos y en concreto los que ganaron iban en el ámbito de los STEM y entonces les voy a leer nomás esta nota porque son letras muy pequeñas para ustedes ahí dice los tres mejores proyectos ganadores de 70 mil pesos cada uno fueron LAMCO que vende kits de juegos portátiles de aprendizaje de las disciplinas STEM ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas chequime que ofrece ropa interior menstrual de alta tecnología y sabliden un enjuague bucal a base de sábila bueno ahí tenemos los tres que ganaron en este concurso y que la Autónoma de Nuevo León tuvo a bien otorgarles este reconocimiento bueno pues así les invitamos a ustedes que se visualicen con las posibilidades que nos da elaborar cuestiones nuevas para llegar a proyectos emprendedores unos pocos como estos que se están presentando por aquí la integración de las aplicaciones educativas donde confluyen todos estos elementos de áreas disciplinares como son STEM pueden producir diferentes posibilidades como los videojuegos los robots aplicaciones web diseños multimedia la cuestión aquí es aportar con una mirada de horizonte hacia qué es lo que puede contribuir como nuevo hacia el ámbito de las aplicaciones que nosotros tenemos alrededor y que vemos como una necesidad y como una oportunidad de contribuir desde esa perspectiva es de que ahora estamos empezando con recursos educativos abiertos bueno pues la invitación es que la piensen en grande que la piensen con una mirada de utilidad de valor de significancia no sólo para la clase de ustedes que ya las van a venir a enriquecer sino piensen en el profesor de Venezuela de Colombia de Yucatán de situaciones así muy concretas piensen con esa ilusión grande de decir este recurso también puede servir para otros contextos para otros ámbitos de habla hispana si los estamos haciendo en el idioma español y aquellos que se van a animar a hacerlo en inglés pues entonces piensen en Singapur en Alemania en Estados Unidos en Canadá la cuestión es que esa construcción esas aplicaciones educativas vengan con una mirada de transversalidad de las disciplinas vengan con una mirada de oportunidad a uno de los recursos de los objetivos de desarrollo sostenible vengan con la oportunidad de dar un algo de ustedes hacia lo que se está por ahí construyendo les invito mucho a que revisen lo que hay por ahí en el ámbito de lo que ustedes quieren hacer para que tomen ideas sobre lo que ya hay y cómo ustedes pueden hacer un algo diferencial un algo diferente a lo que ya se ha logrado en el saber científico entonces un algo puede estar por ejemplo en este libro este libro que escribimos sobre STEM precisamente y que les pueden dar oportunidades este y otros libros que ustedes encuentren en la web van a ser de valor también vean artículos sobre emprendimiento nuevas formas de creación de hacer nuevas posibilidades aquí nosotros llevamos a cabo en cuatro campus Querétaro Guadalajara Monterrey y Sonora Norte un proyecto muy lindo sobre innovación social sobre emprendimiento social concretamente con estudiantes STEM para que incentivarles a ellos aportar soluciones innovadoras para la sociedad desde esa perspectiva tienen ahí la página web con todos los elementos de este proyecto pero lo que ahí logramos es despertar en nuestros jóvenes esa iniciativa de buscar soluciones hacia los problemas reales vinculándolo con las posibilidades que nos da STEM y hace un momento también hablé sobre unos cursos masivos abiertos a partir de un proyecto de investigación que están disponibles en la plataforma EDX y hay mucho sobre STEM ahí en la plataforma y en concreto estos que están relacionados con energías energías limpias como aprovechar mejor las energías el agua y demás ahora en Monterrey que lo traemos tan escaso bueno pues son invitaciones para construir interdisciplinariamente esas posibilidades y finalmente quiero a ver si puedo pasarles este este video voy a dejar de compartir aquí para pasarles muy rápidamente ese ese video antes de irme con unas con unas invitaciones que les voy a hacer la cuestión es esta esta mirada mi charla iba enfocada hacia motivarles en en la creación que ustedes van a hacer con una perspectiva y un ámbito muy muy estratégico para lo que pueden aportar y que yo estoy segura que van a aportar bueno voy a ver si se transmiten a o a par c y a v c a a a p c a a a a a a a ¡Gracias! 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 Y entonces ahí van a tener todas las grabaciones, pero es de verdad va a ser un lujazo escuchar a Carolina, que la conocimos precisamente en el ámbito de Open Education Latam, compartiendo actividades y nos va a hablar sobre acciones. Hay unos libros de innovación educativa que le pido a Esteban que le diga a la UNE que no pueden faltar en su biblioteca. Son libros muy recomendados sobre la innovación educativa precisamente y donde nos enseñan a generar nuevas oportunidades. Y la primicia que les traigo es esta, es este libro que acaba de llegarme la semana pasada y este libro habla sobre 18 estrategias innovadoras para la innovación educativa y también cómo ponerle una mirada para de seguimiento y de investigación hacia lo que nosotros estamos haciendo. Ahí vienen los recursos educativos abiertos como una de las oportunidades y vienen laboratorios, retos, realidad virtual, aumentada, robótica y demás. Entonces ojalá que la UNE lo tenga por ahí también y también pues el profesor Esteban, si gusta y si me dice, si hay algunos, yo tengo en físico, puedo mandarles en físico algunos libros si el profesor Esteban coordina por ahí. Este es un libro que me da mucha ilusión porque recopila mucho de las prácticas de lo que estamos haciendo juntos en el ámbito de Latinoamérica y del mundo en innovación educativa y de los recursos abiertos. Aquellos que tengan iniciativa para estudiar un doctorado, decirles que tenemos en el programa nacional de posgrados de calidad, el programa de innovación educativa con beca del 100% de colegiatura y 100% de manutención para estudiar este programa. Y es acá presencial en Monterrey. El dato lo tienen ahí para para aquellos interesados en 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 una siguiente invitación que quiero hacerles es que nos encontremos en enero. Acá ahora mismo están abiertas. Está abierta la convocatoria para recibir ponencias sobre innovación educativa. Y quién les dice que lo que están construyendo en este programa no sea motivo para enviarlo precisamente al Congreso y que nos encontremos. Hay un observatorio de innovación educativa también que da ideas maravillosas y que en en unos meses vamos a sacar uno exclusivo de recursos educativos abiertos, como ya hay de otras temáticas también por ahí. Y bien, bueno, pues esta es nuestra cátedra del movimiento educativo abierto. La UNE ha estado presente siempre ahí en cada una de estas actividades que hemos tenido a partir de los diferentes años 2015, 17, 19 y 21. Y el 23, pues yo espero que la UNE siga estando muy presente con nosotros. Finalmente, pues yo les quiero agradecer, decirles que en dos horas aproximadamente esta presentación la tienen disponible en ese sitio, tini.cc, UNE 2022, Marisol. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y les dejo ahí la tarea que en la siguiente estemos presencialmente de nuevo compartiendo en esos bellos entornos. Muchísimas gracias. Universidad del Orestes 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 Universidad del Orestes